hola buenas que tal estamos de nuevo en nuestro canal de youtube con una review de unos dardos los dardos de la marca británica target la serie de nathan aspinall uno de los jugadores que está siendo la sensación de las últimas dos temporadas en el circuito profesional vamos a hacerlo de siempre analizar el unboxing ver el detalle del producto echar unas partidillas con los dardos y explicar las sensaciones que he tenido con ellos y sacar las conclusiones finales así que no me enrollo más vamos al turrón comenzamos comenzamos con el unboxing de estos días de tato y nathan aspinall el paquete tradicional de los dardos de 90% tonsteno de target igual hubiera esperado otro tipo de empaquetado para los dardos de un jugador y más del nivel y de la repercusión que está teniendo últimamente nathan aspinall pero bueno sabemos cómo es esta caja 18 gramos el peso de los cilindros en este caso vemos un dardo montado completo los otros dos están un poquito bultos y lo típico de siempre 90% tonsteno que es el material del cilindro el tipo de plumas el tipo de cañas que utiliza y en la parte trasera simplemente la fotografía del jugador si la abrimos tenemos esta pequeña pestaña para facilitar la apertura nos encontramos con la típica base de espuma que contiene los tres dardos y en la parte trasera el catálogo de target y la certificación del peso del dardo y que están calibrados a más menos 0,05 gramos y como activar la garantía de por vida que ofrece target y entre todos sus productos así que aquí hemos visto el unboxing de estos de asp pasamos al primer plano del producto comenzamos con estos de asp un cilindro bastante largo como vais a ver luego en el en el detalle y como podéis comprobar ahora tiene una ligera forma de torpedo es un poquito más ancho en la parte delantera que en la parte trasera y prácticamente todo el agarre está concentrado en esta parte trasera con cilindros muy finitos y juntos que dan mucho grip luego estas zonas con dos o tres que al ser bastante profundos si se nota un buen agarre y esta parte delantera que realmente es más decorativa que de que de agarre jugadores que agarren el dardo por la parte delantera van a tener un pequeño problema porque se les va a escurrir bastante este dardo está hecho a imagen de semejanza de cómo tira nathan a espinal que es agarrando por la parte trasera y apoyando aquí atrás entonces todo lo que no sea seguramente agarrarlo de esta manera hace perder control ya que si lo queremos agarrar en la parte central no 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 le noto sujeción suficiente no me falta o sea si para poder tener grip hay que desplazar el dedo muy adelante y ya no sabes dónde colocar este otro tienes que tirar con dos dedos nada más y no tienes casi control sobre el dardo el dardo el handicap que puede tener el dardo es este que estoy comentando que casi te obliga a tener el apoyo aquí y el equilibrio en esta parte delantera ya sea un poquito más atrás o un poquito más adelante y tirar de esta forma todo lo que no sea esto es perder eficiencia con este dado así que ahora vamos a ver el detalle del dado y el perfil del del jugador y como siempre un pequeño test de juego y las conclusiones finales así que no me enrollo más y continuamos y bueno pues en mi decisión de no seguir mostrando aquí en miniatura el lanzamiento de los datos cuando he jugado con ellos ya que considero que como tampoco lo veis tan grande os es indiferente ver si pincho mejor o pincho peor os voy a contar mis sensaciones con estos dardos uff también son unos dardos que tienen una buena longitud sabéis que yo soy del gusto de dardos largos que entonces son para jugadores que precisamente gusten de dardos largos pero el handicap que le veo es que te obliga casi a tener la mayor parte de el agarre o tu apoyo que esté en la parte trasera del dardo la parte delantera es muy lisa realmente esas líneas que están tan separadas esos pequeños anillos que tiene no te dan casi sujeción y al ser tan largo el dardo y si lo agarramos muy adelante encima con la forma que tiene de tornado no tenemos mucho control sobre él el dardo está hecho como habéis visto en el detalle para agarrarlo sobre todo por la parte trasera y apoyar simplemente el dedo adelante y yo no he sentido cómodo tirando así así que estos dardos serán indicados sobre todo para jugadores que les gusten dardos largos porque son bastante largos o sea no son no tiran longitud estándar y que los agarren por la parte más bien trasera todo lo que no sea eso puede que sea incómodo y no os centréis en el lanzamiento sino en la posición de vuestras manos en el dardo y sabemos que eso siempre perjudica los lanzamientos así que resumiendo es un gran producto como todos los productos de la marca target sabemos lo que fabrica target y como fabrica target es una de las mejores marcas en acabados eso es indudable pero es un producto muy específico están hechos muy a la imagen o muy a las necesidades del jugador que los esponsoriza por otra manera nathan aspirar y a lo mejor es un modo de tirar bastante peculiar y poco estandarizado por lo que es un producto bastante exclusivo y con un nicho muy específico jugadores que tienen que les gusten los dardos más bien largos pero que los aparte que los lancen teniendo el apoyo sobre todo en la parte trasera por lo que no sea eso os digo va a ser un pequeño problema para vosotros así que más nos puedo decir espero que os haya gustado el vídeo que os haya ayudado para conocer el producto a tomar una decisión a conocer más acerca de todo esto lo que sea pero que al menos hay destacado algo positivo con eso me conformo así que sin más me despido de vosotros recordando que si no estoy suscrito os podéis suscribir que nos podéis comentar aquí que podéis comentar hablarnos a través de las redes sociales que estés viendo ahora mismo los los perfiles y que veis a la campanita y así cada vez que subo un vídeo os llega y me veis la cara nuevamente aunque no sea muy guapo pero bueno que se le va a hacer así que sin más me despido que tengáis un buen día hasta luego no